La verdad que placer porque evidentemente la confianza que me tiene y más en esta situación en la que estamos viviendo hoy en la ciudad, en la provincia, en el país, en el mundo, la verdad que me da una especie de sensación, no sé si de felicidad, pero sí esto de que me haya tenido la confianza en ponerme a la cabeza de un hospital de capital donde somos receptores de muchas patologías de la provincia y en este caso somos uno de los hospitales que está tratando pacientes con COVID, la verdad que es una responsabilidad enorme y también una especie de felicidad entre paréntesis. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros hoy en este momento es dedicar todo nuestro esfuerzo a tratar de que esto termine rápidamente este evento que estamos teniendo con lo que es tener pacientes con COVID. Yo creo que a esta altura, digamos, hablar de concientización es medio difícil porque se les dijo de todos los mensajes y las formas posibles, se trató de decir que esto es grave. Es muy difícil si uno no lo vive, ya sea como paciente, como familiar de paciente o como personal que asiste a esos pacientes. No hay una forma de describir lo que es estar padeciendo esta enfermedad y el temor que se siente hacia haber contagiado a un familiar y que esté eventualmente por padecer lo que uno está sintiendo en ese momento. Tenemos gente que dice que esto es mentira, gente que dice a mí no me va a tocar y gente que sí tiene la conciencia y está haciendo lo que se le pide. Yo creo que en este momento ya es esperar a que esto pase de la mejor forma posible y que cada uno se cuide como mejor crea posible porque ya saben cómo hacerlo.